Todo esto y mucho más en el próximo bloque, ahora vamos a una pausa Yo me di cuenta que tenía tuberculos y porque tosía sangre Los queridos celebridades cada vez es más difícil ser perfecto en esta sociedad Nuestra empresa hoy les ofrece responsabilidad perfectada Este servicio les hace curar quitarse toda responsabilidad Mantenerla reconfortante, comodidad, tapar y nunca solucionar Para que caiga el calzado sea normal, venimos a presente a quien culpar Te ofrezco astrología si lo tuyo es la fantasía Ahí estoy del Estado para el surdo libertario como en redes sociales Si no tenés disciplina, promociones y sindicatos para los empresarios Hemos creado al enemigo perfecto Hemos creado al enemigo perfecto A quien responsabiliza de toda falla De lo que en nuestras vidas está mal Esas leyes es la verdad Esas leyes es la verdad ¿Dónde los dos? ¿Qué es lo que les hemos hecho? Simplemente nacieron Tres, 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 tres Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.